Hola, ¿cómo están? En este video vamos a explicar cómo animar este texto. Bien, ¿qué voy a hacer para animar texto? Voy a seleccionarlo y me voy a ir acá, en Animations, le doy clic y le doy en el signo Más. En el signo Más me aparecen estas opciones y yo elijo cualquiera de estas. Voy a elegir este, a ver, este de acá y voy a ver Preview, ¿no? Con un clic, miren cómo se animó. Igual yo puedo este texto, seleccionarlo, igual me voy al botón Animations y le voy a dar en el botón Más para poder agregar la animación. Está bien, en el botón Más y elijo Blur y le doy en Preview. Y miren, ahí aparece la animación. ¿Está bien? Ahora vamos a tratar de animar la segunda o tercera diapositiva. Selecciono este texto. A ver, selecciono este texto. Me voy a Animations. Le doy en el símbolo Más y elijo una animación, Materialice, le doy en Preview, un clic y miren. Ahora, sobre las propiedades, acá elijo el efecto. Acá puede ser de entrada o de salida, yo lo he puesto de entrada. Acá también me dice cómo. Si dando un clic aparece la animación automáticamente. En este caso yo le doy, estoy dando, dándole un clic. Y acá me da la velocidad de la animación que dura un segundo o puedo colocarle más. Bien, hasta ahí espero que se haya entendido la animación de texto. Ahorita vamos a ver lo que son transición entre diapositivas. Pues bien, yo elijo la segunda diapositiva, ¿está bien? Y miren, acá le estoy eligiendo dos. ¿Cómo me sale? Usar el tema. Yo le doy clic y acá tengo varias transiciones. O sea, cuando llegue a esa diapositiva, pues me va a aparecer esa transición. Yo le voy a colocar acá en la primera cube rotativa. ¿Está bien? Miren. Entonces, en la segunda la selecciono. Y también voy a elegir otra de acá. Voy a escoger revolve. A ver cómo revolve. Bien. Ah, antes que me olvidaba. Selecciono la segunda. Acá están sus propiedades. ¿Cuánto quiere que dure la animación? En este caso, para que se pueda apreciar, le coloco dos. Acá si quiero de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. En la segunda diapositiva también le voy a colocar que dure dos segundos. Y en la tercera diapositiva, hoy voy a utilizar otro tema, Reveal, también que dure dos segundos. Aunque, mejor escojo otro, a ver, esta de aquí. ¿Qué tal? Bien. Bien, entonces, desde la segunda diapositiva hasta la cuarta debe haber transición de páginas. Pero que se haya entendido. Selecciono la diapositiva y acá elijo la transición. A ver la quinta para hacer un repaso. En la quinta diapositiva, pues, elijo, selecciono primero y luego voy a transición y le coloco el WAC. Ahí está. Bien, ya saben, File, Guardar. Esperemos que lo guarden. Bien, ahora vamos a previar. Vamos a ver. Un clic. Bien, ahí aparece el texto animado. Bien, cuando pasa la segunda, la animación. La tercera. Sale la animación del texto. Doy un clic. Bien, estoy pasando de clic en clic como ya lo había especificado. Bien, hasta ahí es el trabajo con respecto a la animación de texto y con la transición entre diapositivas. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.